Hola amigos, yo soy Xavi para todos ustedes y bienvenidos a mi penthouse Hoy vamos a conocer más sobre mi, que hago, que como y donde vivo Vamos amigos, empecemos por aquí, localizando mi casa primero Por aquí yo vivo, aquí es mi cuarto donde yo vivo Ven amigos, vamos a ver que tengo en mi cuarto Amigos, este es mi cuarto, aquí está mi cama La luz está un poco baja porque no hay mucha electricidad, están pasando poca electricidad Aquí tenemos mi cama, por ahí están mis ropas Y aquí tenemos una guitarrita Acá tenemos nuestra guitarra, que la tocamos para dormirnos También vamos por mi cocina amigos, para ver que como y que hago por ahí Amigos, por aquí tenemos dos pullitos También son nuestro, de una gallina que estaba teniendo dos pullitos Lo hemos quitado para que pueda poner más ya Porque si no, de a dos, nomás le pierde cuando está andando chiquito Y por aquí está mi cocina amigos Vengan, por aquí está mi cocina Aquí está mi cocina amigos, aquí está mi papá, mi mamá Están cocinando, estamos haciendo Fane para poder venderlos Ahí estamos haciendo, aquí está nuestro Fane Y aquí está nuestra hermanita Amigos, el Fane hacemos nosotros para venderlos Y cuando pulmolinos nos ven que estamos vendiendo Cómprenos y también mi papá está Asando las hojas para que cuando hay por ahí insectitos o arañas Su tela, cuando lo cacho ya le deja limpio y ya no lo hace nada Nos saca todas las suciedades Este Fane también lo hacemos para poder mantenernos Para poder traer alimentos a la casa amigos Amigos, esta es nuestra cocina Todos tenemos nuestra cocina Por aquí tenemos nuestros platos Y también todo lo que es los víveres tenemos por allí Nuestros platos Esto plástico lo ponemos porque cuando cae polvo del techo Cuando le ponemos esto ya no lo insucede porque aquí no cae el polvo Vamos más por allá amigos Vamos a ver más sobre mi casa Amigos, también les voy a presentar a mi mascota que son Este chiquitito se llama Doki y este se llama Rambo Hembre, Ramba se llama Me equivoqué de nombre Este se llama Chinaya Este se llama Lucky Este se llama Lucky Y también tenemos nuestros animales No son las mascotas sino también Ahí está un gallo Aquí tenemos el gallo Está bien maduro ya para el caldo Así es, está maduro ya para el caldo nuestro gallo Y también por aquí podemos ver amigos Amigos, vamos por allá donde se va a ver el pozo de Chiplón Y la catarata de Laia por donde hemos ido a grabar nuestros dos videos Vamos amigos, vamos amigos para poder verlos Ahí está, este fondo es el donde vamos a pescar en el pozo de Chiplón Y en la catarata de Laia Laia y Chiplón quedan por ese mismo fondo Por donde hemos ido a grabar nuestros dos videos Y en Chiplón sigue habiendo más truchas Y en la catarata de Laia también sigue la misma Por Laia se ve que hemos ido Estaba difícil el camino Por eso no vemos mucho En Chiplón también es un poco difícil Y no podemos pasar esos montes, esas cositas No pueden pasar mucho Porque cuando íbamos jugando así Nos empuja el monte al río y nos lleva También amigos por acá tenemos nuestros animalitos Que son el carnero Aquí está el carnero Tenemos nuestros tres carneros Este mi carnero se llama chumbro Este se llama dofina Los tres son mis ovejitas Que mi abuelita me había regalado Cuando yo era chiquitito Este es de mi hermanito, su carnero Aquel es de mí Y uno es de mi abuelita Y señores, eso no es todo También tengo más frutas por ahí Vamos a ver lo de esas frutas Que son Vamos amigos Por aquí bajamos sus amigos En el Durazno Amigos ya llegamos En el Durazno Este es el Durazno El árbol de Durazno Y esto lleva cuántos años Ni sé cuántos años Ya yo cuando nací Durazno ya estaba viendo ya Yo ahora tengo 10 años Yo cuando nací Ya este Durazno estaba La misma Amigos Estos Duraznos Aún están verdes No están maduros todavía Porque están recién chiquititos Cuando crecen Crecen grandes Así tamaños Otros crecen más Estos recién son verdes Otros por alto Hay grandes Pero Nos comemos O el pajarito Nos gana comer Cuando está maduro Comemos ganayas Con el pajarito Porque si no Nos gana comer Cuando está maduro Vienen entre 4 Entre 5 Le dejan puras semillas secas Nomás Amigos También por aquí Podemos ver el maíz Y también aquí Cuando no está Cuando el sol está Es bacal Para que sientes Sin machapés Con el calor Cuando estás de frío Y también amigos Miren amigos Aquí tenemos el tronco Que Para El pozo de chiflón Hemos sacado Ya Los suris Ya No están Muchos Si en allí Están pocos Si ahí Hemos acabado Bastante Amigos Aquí tenemos Nuestra huerta Donde sembramos Nuestro Culantro Nuestro Perjil Nuestras cebollas Estas cosas Sembramos Comidas naturales Para poder Alimentarnos Y ser fuertes Y también Somos fuertes Comiendo Comidas de las chacras No comemos Comidas chatarras Porque si comemos Comidas chatarras Nos debilitamos Y cuando comemos Estos Naturales Somos más fuertes Y tenemos más Fuerzos Mira como esto Aunque no vaya un poco Pero si va a crecer Ya Más tiempo Amigos Y también No solo eso Tenemos también Las calbazas Y aquí hay Una calbaza Pequeñita Que es para La mazamorra Esta calbaza Sirve para Alimentarnos De estas Llamamos mazamorra De calbaza Y muchos Lo conocen Como mazamorra De calbaza Que es también Una comida Peruana Y seguimos Al camino Amigos Vamos por allá A averiguar Que más hay Esta calbacita Lo dejamos ahí Para que no se ruede Vamos por allí Aquí tenemos También Yacones Amigos Estos yacones Sirven Cuando tú Estás caloreado O tienes sed Cuando estás Subiendo Por los cerros En vez de Comprar Agua O algo Esto te lo compras Te dura Es como Una agua Tú te lo comes Eso Su comida va a salir Como si fuera que tú Estás exprimiendo algo Esto te lo comes Y sale Bastante agua Pero agua dulce Son Su adentro Cuando es como papa Pero es naranjalito Su adentro Es pelado Te lo comes Con calores Rico Se llama Yacón Esto Amigos Se llama Yacón Yacón Le dicen Esto no crece Nada más Así Esto Falta crecer Esto Crecen Y Después Seca Y madura Vamos Amigos Más por allá A ver Granadita Pero es no producto Por allá Es producto Ya Amigos Aquí tenemos La lucma La lucuma Lo dicen Aquí está Miren Ve Estos están verdes Estos crecen Grandesitas Y por arriba Tenemos uno maduro Esto cuando ya madura Esto se acallen De su árbol Estos están verdes De esto Se hace chupete Chupete Más que todo Se hacen Yogur Yogur Se hace Más que todo Porque el chupete No hay mucho Maduro Por eso no le hacen El chupete Así cuenta El yogur Verde Y maduro Le combinan No pasa nada Con el leche No se nota Entonces Esto lo usan Para el yogur De lucma Amigos Aquí les presento La naranja Y esta también Es una naranja Crece grande Y como lo ven Su palo Es muy grueso Amigos Este árbol Es de lucuma Es muy grueso Que está produciendo Por allí Por allí Por todas Tiene las ramas Y también Puedes subir por aquí Y coger las naranjas Lo que están en alto O si no Puedes subir Por el Jarol De la naranja Este es de naranja Crece grande Y también Estos palos Son gruesos Esto no puede descargar Porque pesan demasiado Aquí tenemos también La granadilla Esta granadilla Produce Vende Es madura Esto ahorita Están verdes Cuando maduro Se hacen color Naranjadas Y adentro Y adentro Hay bastantes Similitas Y de esto Hacen también ¿Cómo se llama? Una gaseosa ¿Para gaseosa? Eso De esto Hacen de la granadilla Y también Por aquí Hay sus flores Esto también Florea bonito La granadilla Como lo ven Amigos Bonita Es la flor De la granadilla Siguimos amigos Y también Por aquí Tenemos La palta Palta Que se come En sandwich O con papa Y su yacu caldo Es delicioso Aquí tenemos Una palta Pero rígida Está bastante Pero rígida Están verdes Maduran Cuando maduran Como estos negritos Están Así se hacen Más negros Enteritos Se ponen negro Y también Por aquí Tenemos Amigos El nispiro Que también Es un producto Pequeño Pero Aún no Ha producido Porque No es tu tiempo Es el árbol De nispiro Y también Es Seco Cuando tú subes Tienes que tener Mucho cuidado Amigos Porque este árbol Es seco Y peligroso Porque otras Ramos Están secas Y cuando tú Lo subes Se rompen Por eso Hay que tener Mucho cuidado Amigos Con este Nispero Tal vez Se preguntaron De qué es esta casa Esta casa Es de mi tía Lucy Aún falta construir Su techo Falta tapar Ahí cuando duerma Adentro Se pasa el frío Esto falta tapar Y también falta Poner la ventana Falta poner las puertas Varias cosas Falta Por hacer Y también Continuamos Amigos Por aquí Tenemos El tomate La papaya Aquí tenemos Aquí tenemos El tomate Amigos Aquí está Este es Tomate También se usa En chupetes Pero esto Ya no lo puedes Usar En yogur Porque tiene Bastantes semillitas Lo usan Más En chupetes Esta cosita Y Tomate Y congelando Así entero Lo congelan Y también Es bueno Para el ají El ají Con su chincha El rico Y su quesito Amigos También tenemos La papaya Por aquí Miren Aquí está Verde Y una madura Y la madura Está buena Para comer Pero vamos Dejar Que madure Otro más Está madurando Y dos Estas Son Tres Estas Son Uno Maduro Aquí hay Otro maduro Amigos Y ahora Nos vamos A ver A las plantas A las flores Porque me encantan Mucho las flores Porque son bonitas Cuando le pones En la puerta De tu casa Se ve Muy hermoso Tu casa Y también Por aquí Tenemos una flor También es muy hermosa Y huele Como un perfume De flor Esta flor Se llama Mashua Lo conocen mucho Como Mashua También la tienen En la municipalidad De Molinos También Tienen En Frente del banco Por ahí Lo tienen Bastante Estos dos Florcitos Miren Como es Dentro De la flor Es muy hermoso Y también Huele Rico También vamos Por allá Amigos Hay más flores Aquí tenemos Una flor De rosa No rosa Grande Pero es Una rosa Chiquitita Pero muy peligrosa Una lana Y huele muy rico Esto huele Como un perfume De olor Pero huele muy rico Vamos por aquí Amigos Tenemos más flores Amigos Por aquí tenemos Miren amigos Son lindos girasoles Tienen por aquí Bastante Como espinitas Como lo ven Parecen espinitas Pero estos no son espinitas No te hincan Son como sus ojitos De ellos Está eso Vamos a dejarlo por aquí Y también aquí tenemos Miren Amigos Esta flor Esta flor es amarilla Y cuando se abre Tiene puntitos blancos Esta flor Solo sale cuando está el sol Cuando se pone el sol Y a esto Se cierran Como si fuera Se duermen En otras palabras También tenemos Por aquí amigos Esta flor naranjalita También es una linda flor Donde vienen las abejas A chupar sus dulces De estas flores Tenemos bastantes flores amigos Si es que deseen Otros vengan Y les regalamos Las plantas que quieran Esto es manzanilla amigos Miren Es como una manzanilla Pero si es manzanilla Si es manzanilla Este Este es manzanilla Esto lo dicen manzanilla Este se usa en té Cuando está resfriado Este es bueno Para dolor de barriga O para el resfriado Este es rico en té Amigos Amigos Y aquí no solamente son esos También es lindo Cuando mires de aquí Puedes apreciar Molinos Orolla Orolla alta Y cochopampa Se ve un poco Es lindo vivir amigos Te vas a la loma Y cuando está de tarde El sol es lindo En las lomas Y también de aquí ves Hermoso Las flores Los zapallos La pampa El campo Os lo conocen como estadio Os pasan los carros Están viendo Varias cosas Esto porque es El campo La chacra Aquí la gente No es rico Mucho Porque por aquí Somos pobres No vayan a pensar Otro Que somos ricos Millonarios Vivimos en nuestra casa En arriba Y también ahí Hay uno de mi tía Eso Las dos casas Nomás Tenemos por aquí Otros se preguntaron Tal vez ¿Por qué comemos? Nosotros Nosotros comemos Calbaza Nosotros comemos Papacaldo Yacucaldo Esas cosas Comidas de la chacra Comemos amigos Nosotros no comemos Mucha comida De chatarra Esas cosas No comemos Que comen la ciudad Esas no comemos Nosotros comemos El calbaza Más amor de calbaza Eso nos comemos Cuando hay nuestro choclito Nos comemos Choclito con mote Choclito con queso O nuestro mote Con queso Es rico amigos Comer choclo con queso Mi plato favorito O si no Su queso Con papa Y su papa caldo O si no Papa caldo Con queso Eso es rico amigos Y amigos Volvemos a nuestra casa Por arriba Amigos Yo no tengo Y por aquí Está mi baño Como lo ven Ya por ahí Ya por allá Ya no les puedo mostrar Porque ya ustedes Saben ya que hay Por ahí Aquí está mi baño Amigos De puro palo Y con cal Baños naturales Huequeas Donde quieras Y pones el palo Donde quieras Porque esta es La chacra Del campo Por aquí Tenemos Tenemos varias cosas Tenemos el maíz Del maíz Cosechamos choclos Varias cosas Comemos por este campo Frutas Amigos Estas son Mis gallinas Están durmiendo En papaya Se ve más acogedora Los dos paletones Los dos paletones Donofrios Gracias amigos A todos Por seguirnos Amigos Que nos siguen No somos los creadores De videos No somos nada Sin ustedes Amigos Porque ustedes Nos apoyan Bastante amigos Un tremendo Un abrazo Para todos mis seguidores Y también Que Dios los bendiga A todos En sus quehaceres En sus familias Y en sus trabajos Chao Hasta pronto Adiós Gracias por ver el video